Bueno, 54 minutos sobre las 11 de la mañana desde el pabellón del IFEMA en Madrid. Una mañana muy emocionante, muy llena de contenidos la que estamos viviendo hoy en esta primera jornada que como ven, bueno, pues Fuerteventura y el resto de las Islas Canarias nos está sorprendiendo con multitud de eventos y muchos de ellos relacionados con eventos deportivos y gastronómicos. Tenemos a uno de los presidentes de Cabildo que creo que llevamos todos en el corazón, sobre todo después del año que hemos vivido. Lo decíamos ayer, lo decíamos esta mañana en el Sumario, qué bien que Fitur se haya acordado de probablemente el territorio que más lo necesita. Sí, estamos hablando de La Palma y La Palma está presente en todo este pabellón del IFEMA y en todos los pabellones de prácticamente todos los países y todas las comunidades. Mariano Zapata, bienvenido, buenos días. Gracias por atendernos porque sabemos que además es la entrevista del día, ¿no? Hablar con Mariano Zapata, preguntarle sobre la reactivación de La Palma, preguntarle sobre sus vecinos, me imagino que incontables los medios que le han podido preguntar esta mañana. La principal protagonista de este Fitur, La Palma presente en los corazones de toda España y La Palma muy pendiente de contarles a toda España que vamos a ser capaces de levantarnos de este duro golpe, ¿no? Y donde el turismo va a ser clave, necesario para tirar de nuestra economía. ¿Cómo lo están pasando los vecinos? Bueno, en la isla estamos en plena recuperación, en plena reconstrucción y pues hay vecinos que han podido reiniciar la vida, vecinos que hasta el momento les va a costar un poco más y que tenemos que estar ahí las administraciones para atenderlos, para ayudarlos y para que cuanto antes puedan volver a tener hogares, que ahora nuestra es la prioridad es devolver hogares a todas esas personas que perdieron todo bajo la lava. Y el apoyo, además, de muchos presidentes de otras comunidades autónomas, como hemos visto hoy. Pues sí, la verdad que felices porque hemos sentido el apoyo de toda España del Minuto 1 y también de todas y cada una de las comunidades. Ha estado con nosotros Melilla, ha estado con nosotros Andalucía, Galicia, Madrid. De verdad que tanto cariño, tanta solidaridad. Hace que también nos haga mirar al futuro con un poco más de optimismo. Bueno, lo dicho, hoy Mariano Zapata es el presidente más buscado, el más buscado de todo Fitur y está por aquí su equipo advirtiendo que también tiene otras entrevistas. Mariano, muchísimas gracias, nos alegramos enormemente y sabe que en Fuerteventura tiene muchísimos majoreros y majoreras muy pendientes de que todo vaya muy bien. Muchas gracias, hemos sentido el apoyo, el cariño de Fuerteventura también desde el minuto 1 de este drama que hemos vivido en la isla de La Palma y de verdad que aprovecho para mandar un fuerte abrazo, un gracias y que también gracias a Fuerteventura se ha parado el volcán. Muchas gracias, muy amable. Mariano Zapata, presidente del Cabildo de La Palma. La Palma presente en prácticamente todos los pabellones, todas las esquinas, todas aquellas de las promociones que se están haciendo. Vamos a hacer un alto en esta conexión, ya ven cómo está en este momento el pabellón de Canarias, cómo está de visitado, muchísima presencia, pero tenemos que ir también al espacio de los municipios turísticos donde va a haber una presentación. A la vuelta estaremos con la consejera de Turismo, Jéssica de León, el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, y por supuesto los representantes de La Oliva que acaban de hacer una amplia presentación. Volvemos inmediatamente, no se vayan.